Bueno, soy Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía, soy periodista crítico de cine, periodista especializado en cine y en realidad lo que soy, creo que es por lo que estoy aquí, es que soy un absoluto apasionado del cine y del fútbol y lo que es más complicado, del cine y el fútbol, junto, por un lado del cine, por otro del fútbol, pero de las dos cosas a la vez también, que eso es probablemente lo más freak que podemos encontrar. Bueno, vamos a ver Aldo y Lea Jock, que se ha traducido por el segundo juego y yo creo más bien que sería el segundo partido, probablemente. Es una peli de Poromboiu, que es un cineasta que a mí me fascinó ya con 12-08 de Bucarest y la verdad es que habla de fútbol, sí, porque es la narración de un partido de fútbol, pero habla de muchas otras cosas y eso es un poco a lo que yo aspiro cuando intento mezclar fútbol y cine, a que el fútbol no habla solo de fútbol, sino que puede contarnos otras muchas historias, otras muchas cosas y eso es probablemente lo fascinante, tanto del fútbol como del cine, que ayuda a desplegar ese potencial que puede tener el fútbol como contador de historias, como lo es el cine en su magnitud. Hace unos años, en el año 2005, yo tuve la suerte de sacar un libro sobre la relación entre el fútbol y el cine, de qué películas había que no exclusivamente estuvieran centradas en el fútbol, obviamente ese era el centro de atención, pero sino también pequeñas escenas que podían suceder o que podían darnos un aire de fútbol dentro de películas de todo el mundo. En aquel momento la gente me decía que no había películas de fútbol, yo llegué a reunir unas 500 más o menos, pero curiosamente desde entonces la verdad que el furor por el fútbol que es universal y que incluso para un futbolero como yo se hace a veces hasta cansino, ha hecho que el cine esté lleno de referencias futbolísticas, que hasta me cueste, ya no solo, me cueste mucho seguir todas las que van surgiendo prácticamente cada semana de estrenos que tienen momentos futbolísticos o incluso de películas. La verdad que ha habido un gran avance y el género documental, como la película de Poromboiu que proyectamos, es quizá el género cinematográfico que mejor ha entendido que el fútbol puede contar otras historias. Y yo estoy muy contento de que cada vez haya más motivos para contar el fútbol a través del cine y que el documental lo esté haciendo de una manera muy sabia, en este caso la película de Poromboiu lo hace. Bueno, la película de Poromboiu la verdad que aporta varias novedades que yo creo que son prácticamente inéditas. Bueno, una de ellas es el juego en sí, el juego del fútbol, es muy difícil recrear la belleza, hacerlo en ficción es muy complicado, lo hizo Evasino Victoria, que se ha convertido en una película mítica para mí, que también escribí otro libro sobre esa película, que es como la Casa Blanca del cine, digamos, pero sí que es verdad que es muy difícil recrear el fútbol, recrear el juego, hacerlo interesante. En este caso, cuando tú ves un partido y lo dice la película, el partido parece que se acaba en sí mismo, que es de determinada época y que es muy difícil que eso pueda tener interés después de ese momento en el que se disputa, en el que es trascendente. Esta película te cuenta que eso además es mentira, porque además de contarte un partido de los años 80 que realmente tiene un interés deportivo muy pequeño para una persona que lo ve desde España incluso, lo que te está diciendo es que ese juego, ese partido, tiene un trasfondo por detrás, tiene una historia que llenaría tesis doctorales enteras sobre ese momento en Rumanía, sobre una época, sobre una forma de entender la política, el deporte, incluso la forma de filmar el fútbol, es algo que aparece en la película de una manera muy sucinta y muy interesante. La verdad que está llena de hallazgos, es una de esas películas que yo, que soy hijo de futbolista profesional, yo también he jugado al fútbol muchos años, es una de esas películas o ideas que uno dice por qué no se me habrán ocurrido antes a mí, la verdad es que es brillante y además está muy bien que sea brillante porque como toda obra maestra me da la sensación que tiene un juego, o sea una parte de azar, es decir, que el director sea hijo de un árbitro en aquella época, la época de la Rumanía de Ceausescu. Pasa más allá de que sea simplemente una obra, digamos, mérito solo del arte de una persona, sino que además incorpore ese azar, a mí me parece además una cosa como de obra encontrada que lo hace muchísimo más grande todavía. La relación es complicada por lo que decíamos antes, la relación entre fútbol y cine, entre partidos y cine es compleja porque una vez lo sacas de su contexto a lo que estás apelando siempre es a la nostalgia del que lo ve o porque descubrir un resultado, o sea, no puedes volver a ver un partido sin saber el resultado, esa emoción se pierde. El cine por eso le cuesta tanto apelar a eso. Recrear los partidos es complicado, pero sí que es cierto que hay partidos que tienen sobre todo una especie de mística alrededor que hacen que sean muy trascendentes. En este caso ese partido no lo tenía en ese momento probablemente, lo ha tenido con el paso del tiempo, con lo cual imagínate la complejidad y lo que se puede multiplicar el efecto de si los partidos pueden ser importantes o no, eso podemos hasta enterarnos muchísimo después. Lo que es cierto también es que las filmaciones de archivo que uno va recuperando ahora, también estoy intentando en una línea de investigación que es cuáles han sido las primeras filmaciones de fútbol que ha habido en España y en todo el mundo, pero sobre todo en España porque es algo que se ha trabajado menos y es interesantísimo porque además esas imágenes tienen unos componentes no solo históricos sino sociales absolutamente de pioneros. Además hay otro vínculo más entre fútbol y cine, es que son dos, yo lo llamaría dos artes entre comillas, que son coetáneos absolutamente, o sea nacen a la vez a finales del siglo XIX y tienen una vida y una explosión prácticamente en las mismas épocas, los años 20, los años 50 y el siglo XXI es un siglo como muy de crisis pero a la vez de oportunidades para uno y para otro, la verdad que es interesantísima la relación entre fútbol y cine que aparentemente es inexistente para el público en general, que no recuerda muchas películas de fútbol.